La verdad que es una jornada histórica para todo el pueblo argentino, el poder ejercer nuestro derecho ciudadano, de poder elegir nuestros representantes. Es importante que podamos venir a votar, que podamos participar, que toda la ciudadanía se acerque a este Día de los Comicios, para que podamos tener un verdadero día histórico dentro de la democracia y sobre todo resaltar la importancia de que la juventud en particular también pueda acercarse, hay un gran sector de los jóvenes que aún no han participado, es la primera vez que ejercen su derecho ciudadano, así que en ese sentido invitar a toda la juventud, a todo el pueblo chaqueño a que hoy puedan votar y elegir a los representantes para las candidaturas nacionales. Sabiendo que tenemos que esperar, una vez que finalice esta jornada histórica, esperar los resultados, pero sobre todo agradecer durante esta jornada a todos aquellos que aportan a que se pueda votar, a los fiscales de mesa, a los fiscales generales, a los trabajadores del correo, responsables de escuelas, a ustedes que hacen este trabajo de cobertura y de ampliación, digamos, de la información, a los compañeros y a los militantes que la verdad que hoy vienen trabajando durante todo el día y en ese sentido esperamos y sobre todo que seamos la garantía efectiva de una jornada histórica, pero sobre todo tranquila.